¿Qué es este corto? ¿Qué es Alana en las Siete Esbeltas? Alana en las Siete Esbeltas es un homenaje a todos los empresarios que crearon riqueza, a todos los que vinieron de fuera a contribuir, que Molina sea una ciudad próspera. Por lo tanto, como molinense me siento muy orgulloso de haber podido participar en este corto de animación sobre Alana. Una chica intrépeda que a través de un cuaderno de anotaciones del abuelo se mete en la Molina de 2001 y descubre las siete chimeneas. Bueno, uno siempre tiene que ir con las últimas tecnologías y la realidad virtual, la animación 3D, está aquí para quedarse. Entonces, cuando en 2014 decidimos emprender este camino con la productora, pues lo hicimos convencidos de que era la tecnología que tenemos que hacer. ¿Y el recorrido? Pues ya nos hemos presentado, ya hemos preparado toda la documentación para dos festivales, estamos preparándolo en inglés también para un próximo festival y vamos a ver lo que depara. Nosotros le hemos hecho con toda la ilusión. Con una sala llena, completa, de gente deseando conocer, ¿por qué el Ayuntamiento toma esta iniciativa, la de producir este corto? Bueno, porque realmente en esta estrategia de desarrollo sostenible, esta estrategia urbana, a estos fondos FEDER, EDUSI, de transformación de la ciudad, considerábamos que aparte de mejorar esa conexión, esa peatonal, esa eficiencia energética, esa restauración de nuestro patrimonio cultural, también era importante difundirlo. Y muchas veces difundirlo lo hacemos normalmente con comunicación, con vallas, con papel, pero consideramos que también era importante difundirlo de manera digital, a través de un cortometraje, a través de una animación, como así se ha hecho, porque creemos que podía llegar a más gente ese conocimiento de lo que fue nuestra ciudad, de lo que es nuestra ciudad y de lo que se está restaurando para convertirlo en nuestro patrimonio. Y realmente estamos muy contentos porque contamos con un profesional como Andrés Meseguer, con la Caja de Música, que ha hecho un trabajo maravilloso, y realmente le va a dar todavía ese plus a lo que queríamos, que era difundir ese patrimonio cultural de Molina de Segura, le ha dado un plus con este corto, que es maravilloso, y que luego se lo dará todavía mucho más con el siguiente corto, que irá sobre la noria de Molina de Segura. ¡Ay, abuelo! ¿Cuánto se sabe de la historia de Molina de Segura gracias a ti? ¡Qué afortunada soy de que me regalaras tu cuaderno de campo de investigación, el que habla de nuestra ciudad! ¿Y esto? Estas anotaciones no tienen sentido lógico.